A levantar todo Nunca te vi Qué estúpido que fui Echiste, me salió caro Perdona mi amor por tanto dolor A veces es difícil estar en mis zapatos Naturaleza, sangre Naturaleza, sangre Naturaleza Fuimos hechos para huir Fuimos hechos para mentir Y tu amor te salva Trate de salir, pare de sufrir Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona La fiebre pasó, la rabia no La lógica por fin se nos deshizo en la boca Naturaleza, sangre Naturaleza, sangre Naturaleza Fuimos hechos para huir Fuimos hechos para mentir Y tu amor ya no me salva Es preciso volver a empezar en algún lugar Estábamos perdidos en la playa del mar Que nos unió Es preciso volver a empezar en algún lugar Estábamos perdidos en la playa del mar Que natural Qué natural esa nena, ahí tenés Y tu amor ya no me salva 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.